La presidenta de Madrid relata la mala situación del sanchismo al que se le suma estar en manos de un portero de prostíbulo que acaba de asesor de ministro Trastito Berni y las Saunas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la respuesta al portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, durante la sesión de control al subgobierno. Para relatar en un minuto la semana negra que lleva el PSOE de Pedro Sánchez tras el fiasco de las elecciones en Galicia, y la detención de la mano derecha del exministro José Luis Sábalos. Colto García y Zaguirre, por una trama de sobornos en la compra de mascarillas. No se muerda la lengua, no espere al lunes, díganos aquí entre nosotros en bajito como vea usted hace hijo, recordaba Ayuso que le comentó Juan Lobato la semana anterior. Le digo como veo al PSOE, un dimienbo histórico otra vez en Galicia, han perdido siete comunidades autónomas. Putemont tiene chantajeado al presidente del gobierno, y el Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña, ha señalado a la presidenta madrileña. Isabel Díaz Ayuso ha continuado indicando que Majlaska ha sido reprobado por el Senado, las calles están llenas de tractores, y una trama de corrupción que salpica ministerios, comunidades autónomas. Con veinte detenidos y que ha tenido de partida a un portero de prostíbulo que luego es asesor de un ministro y luego acaba de asesor en Renfe. Lo normal, vamos, el paso habitual, como el Tito Bernio como los saunas, todo tan sórido como se le da a ustedes de bien, ha ironizado la dirigente popular. Ahora dígame cómo vea Sánchez, señor Lobato, porque hoy el gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez. Ha indicado Ayuso al portavoz socialista, rematando con un la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral, y la verdad que lo que tiene es una inmenso inferioridad ética. La presidenta de Madrid también ha tenido para darle un repaso a Más Madrid. A su nueva portavoz Manuela Bergerot le ha repuchado la utilización de las residencias, los insultos personales, los discursos apocalípticos de Madrid y el bulo del pato. Usted va camino de ministra, ahora solo le falta cobrar ilegalmente de la asamblea para ir directa en referencia a Mónica García. Pero no sé si es buen camino ya que a su vicepresidenta Yolanda Díaz le va también que no la han votado ni en su pueblo. Literal. Que sigan así que van a acabar todos como el pato, patas arriba. Música 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 Música